Las imágenes de la Expo Amanecer, del nivel primario, están en Simplemente Corrientes. ¿Cómo estás Roxana? Acá la verdad muy emocionada, finalizando nuestra Expo Amanecer, donde el lema ocurrió hace 200 años, reviviendo un poquito la línea del tiempo y reviviendo este gran bicentenario de nuestra independencia. Compartimos información con los chicos y además nos mostraron muchos bailes y escenas típicas. Así es, recordando un poquito toda nuestra historia, lo que vivimos diariamente, como dije, nuestra historia, nuestros bailes, nuestras comidas tradicionales que hasta hoy día podemos apreciar. Dejamos de lado este año un poco la ciencia y la tecnología para abocarnos a ese hecho histórico tan importante. Así es, todo el año abocándonos. Yo creo que siempre es lindo festejar y recordar lo que lucharon para tener esta patria que hoy tenemos y que nosotros tenemos que reforzar para dejarle un gran a gran patria, un gran lema a nuestros pequeños. Mientras el público del programa disfruta de estas imágenes, es lindo momento para hacer balances. Así es, todavía nos falta un poquito más. Estamos a punto de nuestra fiesta de la educación física, la Expo Amanecer del nivel inicial y a full con nuestras inscripciones. Han trabajado muchísimo en este 2016. Así es, como siempre, con campamentos, salidas pedagógicas y todos nuestros proyectos institucionales, como siempre. ¿Algo más que quieras agregar? Que los esperamos acá en el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer, Plácido Martínez 962 y Quintana 1557, para informarse y conocer sobre nuestro proyecto ideario de trabajo. Muchísimas gracias. A vos, Roxana, por estar siempre. Gracias.